Bienvenidos a la aval Prepara tus defensas Selecciona a tu héroe Sabes, Ana, existen procedimientos para arreglar tu ojo Eres muy amable, pero me siento bien así Es un buen recuerdo Debo decir que te ves bastante bien Esta vida te sienta bien Y tú, luces increíbles como siempre Cinco, cuatro, tres Marcaos por el dragón Se aproximan enemigos Retengan la carga ¡Va, batalla! ¡Encontré al enemigo! ¡Vente por aquí! ¡Vente los ojos del dragón! ¡Ven a ver a ti! Necesita los sistemas de gaminación ¿Más es el fin? ¡No! ¡Toma! ¡No! ¡Que soy listo! ¡Mierda! Gracias. ¡Rendirse jamás! ¡Alguien no se puede ver! ¡Sano! ¡Marcado! ¡Mira a través de los ojos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a regresar! ¡Esta no puede llegar bien donde está a cargar! ¡La muerte camina entre ustedes! ¡Agrúquense conmigo! Quedan sesenta segundos. La carga... ¡Sol! ¡Alguien! 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 ¡No! 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 ¡Quéda! ¡ entry! ¡Seized! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mi habilidad máxima está recargándose! ¡Cambiando de posición! ¡Así me gusta! ¡Los héroes nunca mueren! ¡Los héroes nunca mueren! ¡Regreso de la tumba! ¡Desde las sombras! ¡Mi habilidad máxima está lista! ¡Otro más fuera de mi lista! ¡Suscríbete! ¡La muerte se avecina! ¡Está encubierta! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Esto no ha terminado! ¡Muere! ¡Muere! ¡Muerte doble! ¡Muerte delante! ¡Muerte delante! ¡Muerte delante! ¡Muerte delante! ¡Muerte delante! ¡Muerte delante! ¡Por de la tarde! ¡Muerte delante! ¡Exacto! ¡Está armado! ¡La victoria se acerca! ¡Enta Magazinas! ¡Aquí no! ¡Risas! ¡Risas! ¡Vamos! 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 Fundo. Cero. Aún. Cambiando de lado. Prepárate para atacar. Selecciona a tu héroe. La muerte camina entre ustedes. No olvides tus estirramientos antes de realizar actividades físicas rigurosas. El ataque iniciará en 30 segundos. Solo terminemos con esto. 5, 4, 3, 2, 1... Si es necesario, lo haré solo. 5, 4, 3, 2, 1... Otro más fuera del malista. 5, 4, 3, 2, 1... ¡Gracias! 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 ¡Me llevaré la carga! ¡En formación contigo! ¡Saludos! ¡Hora! ¡A el martillo! ¡Por los cruzados! ¡Victoria! La jugada de la partida ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!